... ...familias, mucha atención al programa de esta tarde... ...porque vamos a hacer una receta típicamente italiana... ...como es la piadina romagnola... ...pero la vamos a hacer, en lugar de con la manteca de cerdo toda la vida... ...con manteca colorada de Hezzi, en la provincia de Sevilla... ...el resultado, lo tenéis aquí, están calentitas todavía... ...hacemos como unas tortas de manteca colorada... ...fijaros, que además son flexibles... ...que podemos trabajar con ellas, podemos amasarlas... ...están deliciosas... ...y con estas piadinas de manteca colorada... ...que vamos a hacer, rellenarlas... ...de lomo en manteca de nuestra tierra andaluza... ...mira, lomo en manteca, tomate... ...con una salsa que vamos a preparar... ...que es también un clásico de la gastronomía... ...en definitiva, un buen aperitivo... ...primer plato, como queráis llamarlo... ...pero que está riquísimo... ...a las 8 menos 10... ...piadina de manteca colorada... ...en Canal Sur Televisión.